El mejor depósito a plazo fijo para agosto del año 2024 es... Y antes de decirte cuáles, ten cuidado, porque está circulando una caja regulada por la SBS, ofreciendo una tasa arriba del 7%, pero que no cuenta con el Fondo de Seguro de Depósitos. Te recomiendo que estés muy atento a todo lo que te voy a contar. Empezamos ya con el ranking y tenemos al puesto número 3 a Caja Cusco con su campaña plazo fijo flexible con una tasa del 6.5% en TREA. ¿Y por qué se llama flexible? Porque puedes depositar o abonar las veces que tú quieras sin ninguna restricción. Algunos detalles importantes es que puedes hacer depósitos de manera ilimitada y puedes retirar hasta un 30% de tu saldo sin penalidades. Pero hay algunas condiciones que sí o sí tienes que saber, porque Caja Cusco el mes pasado ha estado en el ranking con el puesto número 1. ¿Y qué cosa ha variado? Por ejemplo, que los depósitos al capital como mínimo tienen que ser 50 soles y tienes hasta 9 operaciones totalmente gratis. A partir de la décima operación de depósito te cobrarán una comisión. El monto mínimo de apertura son 300 soles y el tiempo mínimo que tienes que dejar tu dinero es de un año hasta los 3 años. Recuerda que puedes abrirlo de manera individual o de manera mancomunada con otra persona. Esta campaña estará vigente hasta el día 31 de agosto del año 2024. ¿Y cómo obtener este depósito a plazo? Dos formas. La primera por ventanilla de manera presencial y la otra de manera digital por el aplicativo de Guaiki. Pero para eso ya debes de tener una tarjeta de débito o una cuenta de ahorro para poder hacer la apertura de tu depósito a plazo por el aplicativo. Y un detalle importante es que solamente está disponible para clientes con nacionalidad peruana. Cabe recalcar que al cierre de mayo 2024, según la SBC, Caja Cusco, a comparación de otras entidades financieras, está generando una mayor utilidad. Por lo tanto, le va súper bien y sus estados financieros están estables. Y el puesto número dos es para Financiera Pro Empresa, que ofrece una trea del 6,6%. Pero ¿cómo está Financiera Pro Empresa, según la SBC? Al cierre de junio del año 2024, Financiera Pro Empresa sí está generando utilidades y eso es un factor importante antes de decidir trabajar con esta entidad. Por lo tanto, Financiera Pro Empresa financieramente está saludable. Ahora, ¿cuáles son las condiciones? Para entrar en el tarifario es importante reconocer que para obtener esta tasa del 6,6% tienes que tener un capital arriba de los 100,000 soles y dejar tu dinero desde un año hasta los dos años. Si no tienes 100,000 soles, pero sí tienes más de 50,000, podrías obtener la tasa del 6,4% si dejas tu dinero desde un año hasta dos años. Aquí tú puedes solicitar que los intereses te abonden de manera mensual, bimensual, trimestral, anual y al vencimiento. También puedes solicitar un crédito dejando en garantía tu depósito a plazo. Aquí quiero darte una recomendación porque si es que tú tienes un crédito vigente y quieres solicitar la devolución o el rescate de tu depósito a plazo, primero vas a tener que cancelar tu crédito. Mientras tanto, no puedes hacer nada con tu depósito a plazo. Fijo, están los dos amarrados, son dos productos amarrados porque uno está en garantía. ¿Y cómo aperturar esta cuenta? Acércate a la oficina porque te van a entregar ahí las cuentas de Pro Empresa en el BCP Continental o Intervam. Tú puedes hacer los depósitos a esas cuentas, acercarte con tu voucher a la financiera Pro Empresa y aperturar este depósito a plazo fijo. Y antes de pasar a explicarte cuál es el mejor depósito a plazo fijo con o sin el Fondo de Seguros de Depósitos, quiero brindarte este pack bancario a un precio súper especial porque estoy seguro que te ayudará a convertirte en un mejor cliente y mejorar tus finanzas personales. Estamos hablando que este pack consiste en darte una guía para aumentar tu línea de crédito en 3 meses, elevar tu historial crediticio y score crediticio en 6 meses, un diccionario para usuarios de tarjetas de crédito, una plantilla en Excel para reconocer cuál es tu presupuesto mensual y aparte de eso, tu historial crediticio detallado de Sentinel. Esta es una manera de poder agradecerte y podamos seguir creciendo juntos. En la descripción del video, en la parte de abajo, está mi WhatsApp, yo mismo te enviaré el pack. Ahora sí pasamos al puesto número 1 y estamos hablando de Financiera Surgir. Esta entidad está supervisada por la SBS y cuenta con el respaldo del Banco Santander que está enfocado en créditos vehiculares. Financiera Surgir es una entidad nueva que empezó a generar actividades a partir del día 15 de abril de este año. Y como está en la SBS, podemos apreciar aquí que Financiera Surgir al cierre de junio del 2024 está generando pérdidas. Este es un detalle muy importante, pero más importante que eso es que esta entidad financiera no cuenta con el Fondo de Seguro de Depósitos. Vamos a entrar a la página web del Fondo de Seguro para poder validar esta información. Vamos a la opción que dice Miembros, vamos a la opción que dice Financieras. Aquí encontramos a Financiera Surgir, pero con un detalle muy importante. Indica aquí el Fondo de Seguro que esta empresa que se encuentra dentro del periodo de los 24 meses para que sus depósitos se encuentren respaldados según el acuerdo establecido por el artículo 145 de la Ley General del Sistema Financiero. ¿Y qué cosa nos dice esta ley? Este artículo nos dice que las empresas que ingresen al fondo deberán efectuar aportaciones al mismo durante 24 meses para que sus operaciones se encuentren respaldadas. ¿Y esto qué quiere decir? Que en la actualidad Financiera Surgir no cuenta con el Fondo de Seguro de Depósitos. Si tú ingresas tu dinero a esta entidad y si esta entidad quiebra o la SBS la interviene por falta de solvencia económica, tú perderías tu dinero. A partir recién del año 2026 que se cumplan los 24 meses que esta entidad aporta al Fondo de Seguro de Depósitos, recién ahí en adelante contará con la cobertura para que tú puedas recuperar tu dinero en el caso de que esta entidad quiebre. Y es parte del ranking porque existe mucha gente que recomienda esta financiera y quería que sepas cuál es su principal desventaja. Por lo tanto, yo no te recomiendo trabajar con esta financiera porque el riesgo es muy alto. Por lo tanto, el mejor depósito a plazo fijo para agosto del año 2024 le pertenece a la caja rural de ahorro y crédito Sencosud del grupo Scotiabam con una trea del 6.65%. Pero aguanta, hay que revisar cómo está esta caja en la SBS. Aquí podemos apreciar que la caja Sencosud lamentablemente está generando pérdidas. Esto también es un factor muy relevante antes de decidir si es que tú ingresas tu dinero a esta entidad financiera. No quiero generar ningún tipo de alarma. Recuerda que estas entidades financieras están reguladas por la SBS y también cuentan con el Fondo de Seguro de Depósitos hasta 121.500 soles. Eso garantiza que tus ahorros estén salvaguardados y que no lo vayas a perder. Y para que puedas aplicar a esta tasa de interés, como máximo deberías de dejarlo a un año. Si es que deseas dejarlo a mayor tiempo, obviamente esa tasa no va a aplicar. Solamente es hasta un año, hasta 270 días, que serían nueve meses, te otorgarían una tasa del 6.5 a 180 días, una tasa del 6%. Son tasas buenas, pero solamente se están enfocando aquí a corto plazo, como máximo un año. Tienes que definir eso también antes de trabajar con esta entidad. Un detalle importante también es que si es que tú decides cancelar este depósito a plazo fijo antes de los 30 días, pues no te pagarán nada de interés. Y si tú decides cancelar este depósito entre el día 30 y el día 90, solamente te pagará un interés del 0,2%. ¿Y cómo aperturar este depósito a plazo? Aquí nos indican, ya nos dan las cuentas para nosotros hacer el depósito y con el voucher acercarte al Centro de Atención al Cliente de Caja Sencosud, que está en Guam y en Metro, y ahí tú puedas aperturar de lunes a viernes, de 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Recuerda que aunque muchas entidades financieras tengan una buena reputación y estén generando ganancias el día de hoy, es fundamental que tú puedas revisar la información en la SBS durante los próximos meses, especialmente si has invertido a mediano o a largo plazo. Esto te va a permitir que tú te puedas asegurar que tu inversión está en buenas manos. Siempre, por favor, mantente informado y protege tu inversión.